Yo estoy aquí injustamente, que el delegado está bien con nosotros, yo participé en la manifestación porque quise, porque es mi derecho, una situación oficial nunca me citaron, y que el delegado se apareció en mi casa a la una y a la mañana a detenerme, con varias de las seguridades que también me dieron golpe. Yo estoy aquí de la prisión Guamajal, la seguridad del Estado ha venido aquí a verme, que hay que estar detenida injustamente. ¿Por qué no vayan a ver la comida? Que dan aquí un agua de codito, viste, el bello así, el codito se es barata, ¿se entiende? Y esa es la comida que dan aquí, ¿por qué no vayan a ver eso? Porque ellos comen rico, mientras la carne de rey, la carne de caballo, la langosta, es ilegal para nosotros. Nuestro presidente come, y ahí nadie lo mete preso, para que se diga mi mamá, que yo hoy no tengo el estado de comer, ni de nada, de momento, ni voy a almorzar ni voy a comer. Descansar, y para que lo sepa, mi mamá que se mueva en las redes, que se mueva en las redes, y que exactamente diga, que digo yo, que ponga la red, que digo yo, Liziane Rodríguez, que no estoy de acuerdo con nada de lo que me están poniendo, que todo es mentira, que todo lo están inventando ellos, y que no lo digo yo, que están las pruebas, las pruebas están en los videos, que están en la calle. Por lo menos las de Placeta. ¿Qué van a ver? Porque en Placeta no hubo un tiro a la piedra, en Placeta no hubo una tienda ruda, en Placeta no hubo nada. Esa mentira, no se la pueden creer, no se la creen ni ellos mismos. Al final, yo estaba en una manifestación, y en mis papeles, no se ve la palabra. Participar en manifestación, por ningún lado, ¿qué hicieron? Ah, es más fácil escoger, ¿cómo qué? Participar en manifestación. No se servía alguno, meterme en desacato, y sencillamente querer joderme la vida así o así. Por mí que me traían a Díaz Canel acá, que yo le iba a decir a él, unas cuantas cosas. Es que es más que yo no tengo nada que esconderle a nadie, por eso hablo, libremente, lo que yo quiera, porque yo lo que hice fue público, y no tengo nada que esconderle. Por eso, como yo se lo dije, ¿quieren que la cumpla? Ah, ok, fácil. Que vayan donde está Díaz Canel, y que Díaz Canel ponga en la ley, que es delito manifestarse. Ahora sí es verdad, que le pusieron la tapa al pongo, con todas esas mentiras que están poniéndole a la vejiga mía. Que eso, todo lo que están metiéndole, es muchas mentiras. Hoy, mejor que nunca me acuerdo, el día que nos citaron a la policía, como el delegado de mi propia cara, le dijo a ella, que él se iba a ocupar de meter las presas. Porque ella dijo, usted me puede meter presa a mí, por participar pacíficamente en una manifestación. Porque yo no he hecho ningún daño a nadie. Al contrario, usted me visitó a mí aquí en un viaje, diciendo cosas que no eran. Y le pedí quién era la persona, para yo acusar a esa persona, porque me estaban llenando de calumnia. Y usted me quiso decir quién era la persona esa. Y sin embargo, ahora, mira cómo él puso todas esas cosas. Que ellas le agredieron a la policía, que eran golpes de la policía. Cuando eso es mentira, que el pueblo entero sabe que esto es mentira. Es una forma más de él reírse de ella. Y mira ahora cuántos años le están pidiendo una cosa que él, que es mentira. Que yo estoy consciente que es mentira, porque yo estaba ahí junto con ella. Y en ningún momento, ellas agredieron a nadie. En ningún momento, ellas le dieron a nadie. Eso es mucha mentira del delegado, del doctor Luis. Porque él no tiene por qué razón meter esa mentira por querer que las hijas mías vayan presas por una cosa injusta. Es una cosa injusta, que eso no pasó aquí en Placeta. Aquí la marcha fue pacíficamente bien. Para que ahora venga a estar pidiendo 10 años por una cosa que ellas no hicieron ni nada de eso. Pido libertad para mis hijas. Y exijo que miren y valoren todas estas cosas. De que son todas mentiras. Que lo que están calumniando a mis hijas. Gracias. 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 Gracias.